¿Cuándo empezaste a trabajar? Bueno, yo en realidad, gordo, empecé a trabajar con 13 años. ¿13 años? 13. Mi primer trabajo fue en el campo. A mí me encantaba trabajar en el campo. Pero si, por ejemplo, iba a coger aceituna, pasaba mucho frío porque la aceituna es en invierno. Y si me mandaban coger garbanzo o remolacha o otro tipo de cosas, era verano. Entonces era pleno mes de agosto y tal. Pero bueno, esos eran trabajos temporales. Pero ahí empecé mi vida ya laboral.